Bueno, la Ley 21.069 que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable para la Pesca Artesanal y la Agricultura de Pequeña Escalas, INDESPA, tiene su origen a partir del año 2014, del 4 de noviembre, mediante mensaje presidencial, ingresa a trámite constitucional. Sin embargo, después de tres años, y ya su implementación en el diario oficial en el 2018, casi cuatro años de tramitación, empieza su implementación. Y es parte del tema que hablaba su secretario, si bien el reglamento es lo que estamos todas a la espera, ya está en la estructura. Y eso es lo importante que les venemos a entregar. Es un servicio que es descentralizado y contará con una personalidad jurídica, un patrimonio propio. Y estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República. Su objetivo es fomentar y promover el desarrollo de la pesca artesanal, de la agricultura a pequeña escala y sus beneficiarios. La sede en Valparaíso, con presencia regional, en 14 regiones. Si es que no creamos otra, hasta el momento dice 14 al menos la norma. ¿14? 14. Puede ser 15. Las funciones principales. Todo este documento está disponible. De hecho, van a quedar cargados en la página, en la web de la subsecretaría, linkiado también con Cerna Pesca. Y yo creo que también deberíamos subir la norma. Porque no tiene muchas... Son 14 hojas. Y es importante porque hay detalles. Ya he recibido varias consultas a partir de las presentaciones en otras regiones. Detalles más específicos y es bueno que lo tengan disponible. Para prepararnos cuando esté el reglamento. Una de sus principales funciones es mejorar la capacidad productiva y comercial de los sectores pesquero artesanal y de la agricultura a pequeña escala. Fomenta la diversificación productiva de los sectores de la pesca artesanal y de la agricultura a pequeña escala. Mandatado por el Presidente de la República. Donde la diversificación y el valor agregado son los ejes fundamentales del gobierno. Construir a fortalecer el desarrollo integral, armónico y así como el patrimonio natural, cultural, económico de las caletas y de sectores aledaños. Esta letra es súper importante porque más tarde, que vamos a hablar sobre ley de caletas, en conjunto con el Cerna Pesca. Donde somos partner y aliados en la implementación. Donde el servicio se dedica a la tenencia y nosotros a aplicar el artículo 4 que es el formento. Está explícitamente nombrada aquí en esta letra el fin de la ley de caletas, que es el desarrollo armónico. Por lo tanto, el INDESPA directamente va a implementar y va a apoyar las medidas que se realicen desde los panes de administración en las caletas. Ahí más rato vamos a poder, una vez que presentemos la norma, profundizar al respecto. También nuestra misión es desarrollar obras de infraestructura. Si bien la DOP es la división del Ministerio de Obras Públicas que se encarga de esto, también explícitamente va a tener líneas para poder apoyar la infraestructura portuaria. Que es muy requerida por lo demás en las caletas, con la salinidad de muchas caletas que fueron integradas hace años, están no en muy óptimas condiciones. Coordinar y ejecutar preferentemente a través del órgano de la administración del Estado existentes o financiar, según corresponda a la acción del Estado orientada a dicho objetivo. Facilitar el acceso al crédito. Esto, como mencionaba el subsecretario, está asociado a lo que se pensaba que iba a ser el INDAP pesquero. Y se asemeja, se homogeniza a las funciones del INDAP y PRODESAL dentro de la cartera de agricultura. Donde efectivamente a los pescadores que sean beneficiarios y participen del instituto van a poder acceder. Sin embargo, ya que ir saltándome una letra, también, y aclarándolo también, financiará aportes no reembolsables, tal cual como lo hace el FAP y el Fondo de Fomento. Recordar que esos dos fondos se van a fusionar y van a formar parte del INDAP. Proporcionaría asistencia técnica y capacitación a los pescadores artesanales. A estos efectos podrá otorgar un financiamiento parcial, considerando aportes propios al beneficiario. También es importante que la capacitación, y esta actividad que estamos haciendo nosotros, que nos manda todo el subsecretario del departamento, se basa directamente en eso. Después nosotros, como subsecretaría, entregar las normas, que las hacemos nosotros mismos, somos los culpables, pero así también podemos responderle a primera fuente las dudas que tengan. Financiar aportes no reembolsables para atender situaciones de catástrofe del sector financiero, del sector beneficiario. Esto está asociado con la catástrofe, la crisis de Marea Roja en el año 2016, salió a boga el tema de que el apoyo a acuicultores y pescadores que fueron damnificados, que estuvieron directamente damnificados por el fenómeno de la FAN en la décima región. Y esto cuadra directamente. A partir de un decreto supremo del presidente, se pueden armar excepciones para poder financiar directamente el instituto. Don Iván, ahí se ríe esa cuerda de la décima región, como disfrutamos ese episodio. Dictar y ejecutar todos los aspectos y celebrar todos los convenios con personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, nacionales, extranjeras, que sean necesarias para cumplimiento de los objetivos, funciones propias y los demás que fijen las leyes. Esto es poder hacer alianza con otras instituciones, no solo públicas, sino privadas, ONG y otros aliados que nos pueden apoyar en la implementación del INDESPA. Evaluar las capacidades técnicas y calidad de los servicios. Esto también va en los seguimientos que bien mandatan los usuarios a las consultoras y las instituciones de que se haga un buen trabajo. Así también una buena ejecución de los fondos de parte de las organizaciones o los pescadores individualmente. Colaborar y coordinarse con otros órganos de la administración, que ya lo había hablado anteriormente. Fomenta y promueve el desarrollo integral del sector artesanal. Y esto, aquí hay unas dirigentes que estuvieron allá en Valparaíso, promueve la inclusión y la guía de género. Ya aquí explícito el enfoque de género para nosotros es primera opción. Las mujeres son aquellas que tal vez no están 100% en las faenas, pero sí están desde el muelle hacia la tierra. Están en la transformación, en el valor agregado, cuidando a los hijos, haciendo la comida. Y son aquellas que tienen el conocimiento para poder generar otra alternativa de diversificación para el sector. Las tenemos consideradas. Y la ley lo dice. Bueno, entremos a la operatividad. La estructura orgánica de la INDESPA, la administración, estará dirigida por un consejo directivo que lo preside el subsecretario de Pesca, el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, el subsecretario de Desarrollo Regional de la Subdere y Administrativo, el director nacional, directora nacional de Cernapesca, y el director nacional de Obras Portuarias. Dentro de sus funciones es aprobar toda la línea de financiamiento de la INDESPA, como el otorgamiento de asistencia técnica, apoyo social, de capacitación y los aportes no reembolsables. Todo programa debe ser sometido a la evaluación y diseño previa de nuestro querido amigo Ladipres. Se ríe el subsecretario. Así como un informe favorable de su ejecución. Respecto al directorio, al director ejecutivo que va a ser elegido, como decía, prontamente una vez que salga el DFL, es hacer la máxima autoridad del instituto, va a ser elegido por la dirección pública y propondrá la línea de financiamiento de la INDESPA al consejo. Ejecuta los acuerdos del consejo y la función administrativa. A su vez, y esto ha salido también la crítica de la centralización, si bien está en Valparaíso al lado de la subsecretaría, donde va a ser un aliado, el subsecretario el que preside, están conformados, se conforman 14 consejos consultivos regionales, donde como mínimo hay 7 pescadores que están constituidos para ser miembros. Tal cual como funciona el COSOP, como funciona el Consejo de Fondo de Fomento, la presencia de la pesca artesanal es relevante en cada región, porque van a recomendar las políticas dentro de cada región de los programas que van a desarrollar. Así como propuesta de información para la formulación de los programas a nivel local. Aquí yo cambié un poco la presentación, subse, pero me ha ligado, me hizo un pequeño resumen. De las 8 direcciones zonales que tenemos en el país, la ley indica 14 consejos, por lo tanto, más allá de la presencia de la subsecretaría como direcciones zonales, tenemos presencia en todas las regiones. Y es relevante, porque eso no lo tenía y necesitaba mostrárselo centralizado, como les decía el Consejo Directivo, un director, y estos consejos consultivos, y aquí para los directores regionales que están presentes, forman parte, está conformado por un encargado, el INDESP en la región, el Seremia Economía, el director zonal de pesca, director regional de Cernapesca, un representante del gobierno regional y 7 representantes de la pesca artesanal. Los beneficiarios son los pescadores artesanales con inscripción vigente en el registro pesquero artesanal, agroecultores de pequeña escala y organizaciones constituidas exclusivamente por pescadores artesanales o agroecultores de pequeña escala legalmente constituidos. A contar de la fecha en que comienza a funcionar el INDESPA, el ejercicio de derecho y cumplimiento de las obligaciones del Fondo de Administración Pesquera, que el FAP pasa a ser parte del INDESPA, así como otros artículos los mantiene en la coordinación con la subsecretaría. Es importante y no menor que no podrán acceder a los beneficios del INDESPA quienes hayan incumplido obligaciones adquiridas con el servicio. Esto es importante de mantener y revisar las rendiciones pendientes, aquellos que están bien en otros programas van a poder ser beneficiarios. Sin embargo, se van a revisar los casos también. El reglamento establecerá los procedimientos de destinación a aplicar con dicha exclusión la que inhabilitará a los afectados para solicitar nuevos beneficios hasta por el plazo de dos años, desde que sea terminada por resolución fundada al director. Así que esperemos que todos tengamos las deudas saldadas para poder ser beneficiarios del INDESPA. La exclusión establece en el inciso primero, no se aplicará a quienes postulen al beneficio otorgado en programas motivados por una catástrofe de emergencia declarada. Si estamos bajo una catástrofe, medida excepcional, todos aquellos que están con el caso de alguna sanción o incumplimiento quedan de excepción y pueden ser también beneficiados. Tampoco se otorgarán beneficios quienes hayan sido sancionados por infringir la ley general de pesca. Esto es importante ahora con la modernización del servicio. Tener en consideración el premio a las buenas prácticas y al combate a la pesca ilegal. Siendo un trabajo justo, transparente y verdadero, usted va a poder ser parte de este instituto y sus beneficios. Sin embargo, también la exclusión de los beneficiarios se terminará por resolución fundada del director, quien él va a ser la persona que va a decir la última palabra. Y eso sería. Muchas gracias. 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 Gracias.